Lionel Messi integró hoy el equipo ganador de la práctica de Paris Saint-Germain, mientras intensifica su preparación para el debut que podría darse el próximo viernes ante Brest, como visitante. En el segundo entrenamiento de la semana, el crack rosarino volvió a trabajar a la par del grupo y fue uno de los ganadores del día, según publicó la cuenta oficial del club francés. El nuevo número 30 de PSG compartió el equipo ganador de la jornada junto a Mbappé, Neymar, Draxler, Di María y el arquero Keylor Navas. Messi compartió el ejercicio de dos atacantes contra dos defensores con Mbappé y se lucieron con goles y asistencias. En Francia se especula con la posibilidad de que Messi pueda tener sus primeros minutos en el partido del viernes ante Brest, como visitante, por la tercera fecha de la primera división del fútbol francés. La otra posibilidad es que el DT Mauricio Pochettino no lo exija y lo reserve para el compromiso del 29 de agosto ante Reims, también como visitante. Luego, el capitán del seleccionado argentino se sumará al equipo conducido por Lionel Scaloni para afrontar la triple fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.